Hoy, en El Explicador, dos estudios ponen en perspectiva el verdadero impacto de la sociedad humana en el ambiente terrestre y lo que se puede hacer para contenerlo y revertirlo. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el estudio de las tormentas severas avanza en forma importante gracias a los datos generados por fenómenos astronómicos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.